Estas cosas suelen suceder, siempre lo es, como lo creo Todo lo que brilla no es oro ni tesoro, antes de mirar me limpia de los ojos Al principio no me iba mal, me gustaba ser que me lo va Al lado del rey yo me creía, y si me miraba gozada, gozada Te amo y te espero, y si mi marazo se creó Siempre se ha venido, estábamos seguido En la iglesia, en la cual merece, somos alcha y más Y en el centro de la iglesia, canta pueblo, canta Fuerte, fuerte Cubre, bachete ج Ñera Ejo de puichi bolche A Puerto rico y Nueva York Mt 200 Y ai desvando, donde lasradec Sol y bella, esto esta caniente, canierte Por el cuerno, ro astro de la alma Yo quiero un ruad del symmetry Porque por el cuerno, ro astro de la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!